Nos convoca hoy, dos horas antes de este pleno, desde el día 13, que está notificada a los servicios jurídicos de la Casa, estamos convencidos que los servicios jurídicos habrán mandado un FAS al Ayuntamiento para decirles de qué versaba esta sentencia. Y, por tanto, la reunión que hemos tenido esta mañana se hubiese podido tener muchísimo antes y no tendríamos el problema de venir siempre con la urgencia. Ya, diez minutos antes de empezar el pleno, tiene que ir el secretario a llevarnos la propuesta y el informe de esta propuesta, que desde aquí, de luego, queremos dar las gracias a los servicios técnicos de esta Casa y al personal de la Casa por la rapidez y la agilidad con la que han preparado la documentación para traerlo al pleno. Pero ya está bien, ya está bien una cosa que es extraordinaria, como es traer un punto por urgencia. Y, lamentablemente, en este salón de plenos se está convirtiendo en lo normal. Y, por tanto, el Partido Socialista va a votar en contra de la urgencia. Pues es verdad, es una pena que esto se haya convertido en la tónica habitual de los últimos años, traer al orden del día, pagar el canon del túnel de Honorio Lozano, que estaremos pagando hasta 2046. Es una verdadera pena. O sea, no sabe usted lo que nos repatea a todos, tener que pagar el canon del túnel de Honorio Lozano, que ninguno de los que estamos aquí, por cierto, queríamos construir. Pero es que hay un juez que dice que lo tenemos que pagar y lo tenemos que pagar. Y, además, nuestra obligación como equipo de Gobierno y como concejales de este ayuntamiento y de esta corporación es ahorrar a los villalbinos el mayor dinero posible. Y ahora estamos en disposición, si lo pagamos ahora, antes del 31 de diciembre, de ahorrar 300.000 euros de intereses a esos 65.000 de antes que ustedes decían, que no se merecen ni pagar este millón y medio ni los 300.000 de intereses que les corresponde, si lo podemos evitar nosotros. Pueden pensar ustedes que somos unos ineptos, unos negligentes, unos involuntarios y no sé cuántas cosas más que nos han llamado. Pero, vamos, coincidimos todos en que nos trae, por saco, traer este punto del orden del día, ni por urgencia, ni sin urgencia, ni medio pensionista. El Partido Popular votará a favor de la urgencia de este punto. Se somete a votación, votos a favor, votos en contra, abstenciones. Queda aprobada la urgencia de este punto con los votos a favor de Alberto Sánchez Caballero, el Grupo Ciudadanos y el Partido Popular, la abstención de Izquierda Unida y el voto en contra del Grupo Cambiemos-Villalba y el Partido Socialista. Punto del orden del día. Propuesta de aprobación de la modificación presupuestaria para dar cumplimiento a las medidas cautelares. 372-2015-01, procedimiento ordinario del juzgado contencioso-administrativo número 33 de Madrid. Señor portavoz del Grupo Popular. Sí, bueno, ya hemos hablado de esto hace un rato. En este caso, solo hay que cambiar el año. En vez del 13, pues es el 14. Miren ustedes, en el tiempo que llevamos, las sentencias del canon, porque siempre hay que debatirlo en vía judicial, el hecho de que la concesionaria no admite que ya hemos ganado en los últimos años, que, como ya he dicho, que el IVA va incluido dentro del importe que ellos reclaman. Normalmente estas sentencias, si ustedes en poca acción y en poca historia, tardaban bastante en llegar aquí a este enteamiento. Y, sorprendentemente, esta, que no estaba prevista. Entonces, no es difícil poder prever algo que no se tenía en cuenta. Lógicamente, una sentencia judicial que entra en el año, que es un procedimiento del 2015 y que ya tenemos la sentencia, pues no entraba dentro de las previsiones. Aparte de que hay otra cosa más, y es que es una medida cautelar, que otras veces se ha podido debatir en otros juzgados e incluso se ha podido conseguir. Entonces, hombre, yo entiendo que la queja puede ser porque es con un poco de urgencia, pero está más que justificado. Y la justificación es que, analizado el estado de ejecución del presupuesto del 2015, pues ha encontrado, a Dios gracias, un crédito suficiente como para poder hacer frente a este importe, poderlo encajar en el presupuesto del 2015, y, por lo tanto, no va a agravar ni va a penalizar el presupuesto del año 2016. Permite, por otra parte, ahorrar intereses, que creo que es fundamental. Permite, por otra parte, que no se inicie ningún procedimiento de embargo de los terrenos y bienes patrimoniales de este ayuntamiento. Y, por lo tanto, creo que son razones más que justificadas y sobradas como para que todo el mundo hubiera votado a favor. Y ya que el señor Morales haya votado en contra, pues, sinceramente, cuando esto es el hijo que ustedes parieron en su momento, ¿no? Entonces, no lo entiendo. No puede ser por mucha urgencia, ¿no? Pero, oiga, es que esto lo firmaron ustedes. Entonces, lo asumimos nosotros, no hay ningún problema. Pero, sinceramente, votar en contra… En fin, imagínese que no hubiera salido hasta adelante. Pues, nada, vamos para adelante, el procedimiento de embargo y tal y cual. Entonces, yo lo que le digo es que queríamos que íbamos a tener su apoyo. Es sorprendente que no lo tengamos. Pero, bueno, en todo caso, yo creo que, vuelvo a repetir, está más que justificado. Y, a veces, a veces es que hay que tomar estas decisiones. Yo no me voy a meter en otros aspectos de la gestión de este equipo de Gobierno, pero en este tema en concreto no se puede alegar a otros temas. Hay que centrarse en este. Y este viene como viene. Y cuando se ha consultado con la intervención municipal y se ha visto la posibilidad de que este crédito, que estaba destinado para otras cosas, y, por lo tanto, no había previsión, por una parte, de utilizar este crédito para lo que vamos a traerlo aquí. Y, por otra parte, no estaba previsto que esta sentencia entrara tan pronto. Y hasta que no se ha visto si ese estado de ejecución permitía y si podía cambiar el uso que teníamos previsto para el crédito, no se ha podido tomar esa decisión. Y esa decisión se ha tomado en el primer momento que se podía tomar que era en la Junta de Gobierno de hoy. Dicho esto, no queda más que decir lo que hemos comentado antes. Es que no queda más remedio que hacer frente a las resoluciones judiciales. Y es una obligación por parte de este ayuntamiento hacerlo. Y nos guste o no, nos frustre mucho. Y, bueno, ya hemos comentado esta mañana que, vamos, muchos de los concejales que estamos aquí o algunos hemos estado, nos mojamos incluso en aquellas dos más famosas manifestaciones. Bueno, pues hay que sumir la responsabilidad. Y a veces hay que tomar decisiones y hay que tomarlas así de pronto. No nos gusta a ninguno. En todo caso, lo que digo y he dicho antes es que esto no tiene mucho recorrido. O se paga y se busca cómo en este crédito, o sea, esta duda, cómo meterla en los créditos del presupuesto de este año o del que viene o las consecuencias son mayores de interés a pagar, el procedimiento de embargo que ya hemos tenido varias veces de bienes patrimoniales. Creo que si uno analiza y pone la balanza los pros y los contras, realmente, aunque sea por un procedimiento de urgencia, yo creo que está más que justificado la modificación presupuestaria para que este crédito haga frente a la sentencia del 14. Y fíjese el salto que damos cualitativo en un tema que nos va a tener aquí preocupados hasta el año 46 y es el pago del canon. De repente, este año, entre unas cosas y otras, se va a poder hacer frente al canon del 2011, del 12, del 13 y con esto del 14. Es un salto muy cualitativo, es un salto muy importante para lo que es el sanamiento de las cuentas públicas de este ayuntamiento para que todavía tengamos todavía aún más prestigio en el tema de que este ayuntamiento es solvente, de que es capaz de hacer frente a las dudas que adquiere y con un poco más de suerte casi nos pondríamos al día en este tema como en casi todos. Yo creo que, aunque solo se fuera por eso, debería votarse a favor. Muchas gracias. Es para su turno de palabra, Alberto Sánchez. Votaría a favor. Muchas gracias. Izquierda Róñiga tiene la palabra. Sobre este tema, creo que mi compañero, Mariano Gómez, ya ha explicado en los puntos anteriores nuestra postura y no ha cambiado. Y contestando al concejal de Hacienda, porque me he sentido un poco aludido cuando ha dicho que se ha hecho referencia a otros temas, yo lo he expresado para justificar lo cutre que me ha parecido traer este asunto de urgencia. Ya no solo por los tiempos, sino porque ustedes sabían, estaban tratando esta modificación desde hace tiempo y nos podían haber avisado incluso antes de haberlo llevado a Junta de Portavoces. Nadie se lo hubiera impedido. No tienen impedimentos. Entonces, bueno, yo reitero que creo que es la forma de actuar que tiene el PP para dejar poco margen de maniobra a la oposición, que es la forma que tienen de actuar para dejarnos en una encrucijada permanente. Nosotros vamos a seguir ejerciendo esa responsabilidad a la que alude el concejal de Hacienda y, igual que en el punto anterior, votaremos a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Ciudadanos. Bueno, sobre la dichosa deuda del túnel y uno fue un testigo de aquella cacicada y aquel fiasco para Villalba. Nadie aquí en esta sala, en todo caso alguno igual que yo, pidió más firmas, más manifestaciones, más movilizaciones contra el túnel que yo y por eso me fastidia enormemente pues tener que asumir responsabilidades en esta parte que nos toca a Ciudadanos como grupo clave, tomar decisiones por responsabilidad que sinceramente me tocan mucho las narices, no sé cómo decirlo más finamente. En conclusión, lo que tenemos encima de la mesa es efectivamente una resolución del juzgado que dice literalmente que el Ayuntamiento de Coyabialba no niega la realidad de la deuda, que solo se alegan dificultades para el pago, que lo que se debate es la inclusión o no del IVA en esa deuda y el interés de demora. En consecuencia, el juzgado adopta una medida cautelar, es decir, se anticipa la futura resolución judicial y dice que se ordena al Ayuntamiento de Coyabialba a que proceda al inmediato pago a la mercantil recurrente del cano 2014 por 1.456.000 euros. Es decir, con esto aquí encima de la mesa, pues aunque bien nos gustaría buscar la fórmula y eso